qué hacía güey que como como está el baile antes de ser rapero cuando era rapero el secán güey el darius güey que ya traían peso que ya traían peso y que tiene un compa que iba como el sexto y que voy a sacar a la casa pues estaba estaba al día no por todo y que me dejé ir sobre un borro pues no sé ni quién pegarle pues no conocía a nadie me dejaron borros con vergados y el reempece piensa estoy vergados atrás yo otro güey de tres cuatro así que acá aquí como cuatro y yo me lo bajaba para atrás me lo bajaba para atrás me lo bajaba y me cubría con el punto y me pegaba me acababa de hacer el cuadro yo güey al corte del yankee güey hombre tres a verga desde ahí quedé mongolio y empecé a rapear qué rey mi gente nos saluda su compa cano escalante en meramente y carne seca mi apá plebes bienvenidos a un episodio más de este su podcast los mitotes con su compa cano tengo un invitazo de lujo plebes saludos para toda la clica de cartel music aquí andamos al tiro plebes hoy traigo un invitado sonorense el viejo cholerón nos pusimos cholerón skype demon desde alzada mi compa mi compa lefty bienvenido carnal gracias güey qué rollo cómo andamos aquí andamos ya es ganancia güey qué chopa puro sonora no pa puro sonora güey de san luis río colorado san luis río colorado sonora simón simón mucha gente de pensar que eres para acá para estos rollados de guanatos de por acá no pa eh fíjate que la neta no güey porque yo desde que caía acá a cada guanato pues pinche acento de sonora bien marcado a la verga más chingo y luego ya es que te había también hablado bien rápido de repente acá la verga este verga dónde es de dónde y luego y luego tiran mucho para acá acá en la rola no de que sí ya huevo por representando machín el barrio la neta da gusto que alguien de allá del barrio que alguien de allá de cerquita pues que salga adelante que la esté rompiendo porque ya te la sabes que no hay mucho para el barrio no hay mucho ni con quien colaborar o con quien pegarte ahí o hacer refuegos hay mucho pero a pegarte tiros y la verga la neta sí voy a andar con broncas y la verga mi compa lefty ¿cómo te llamas carnal? juan carlos güey me llamo güey juan carlos ese es el nombre de telenovelas como me pongo romántico hola juan carlos juan carlos ¿cuántas balas tienes? tengo 30 güey 30 balas 30 balas 31 balas yo soy de mayo de mayo yo soy de abril güey de abril abril y mayo ¿no? así nomás era boy mi compa lefty ¿cómo te ha ido carnal? la neta bien verga güey este gracias a Dios y pues gracias a todos los fans que ahí andan machine apoyando güey cada vez pues mejor ¿no? pues a lo que teníamos planeado ahí sí está funcionando machine te has posicionado bien verga carnal la neta güey lo que estamos platicando le digo eh güey que machine la anda pegando lefty este dato pues este es productor de rap también y todo el pedo me dice güey ese es de los raperos más verga que tenemos en México la neta no pues muchas gracias pues la neta y mi respeto güey que te la he rifado pero pues dentro de lo bueno también hay experiencias malas y la verga ¿no? sí pues como todo güey o sea no sé tienes que ir a perder para ir aprendiéndonos y pues hay cosas malas y cosas buenas ¿no? ¿qué te tocó vivir güey? como para empezar o antes de ser rapero ¿qué hacías güey? ¿cómo estaba el baile? eh antes de ser rapero cuando era rapero antes de ser rapero trabajaba o sea desde bien morro güey yo me acuerdo como de los 6-7 años a la verga me acuerdo que mi jefe es mecánico güey tiene un taller acá de pues mecánica diesel güey de trailers güey yo me acuerdo que mi jefe nos llevaba con él a chambear acá como somos 5 carnales güey sí mon y todos casi nos llevábamos 2 años nomás güey pues era un pinche de verga ahí en la casa ¿no? entonces mi carnal como mi jefe como que le decía el programa de que se llevaba o mi mamá le decía llévate 2 a la verga le perdía güey nos llevaba a mí a mi carnal más grande güey y desde muy morridos andábamos en los talleres en murándonos acá güey y pues siempre chambillo de eso en los talleres en los talleres güey hasta que pues conocí este pedo o sea la música pues ya la conocía ¿no? pero ya conocí un compa que rapeaba y ahí me acoplé con ese güey ay menos San Luis Simón ahí en San Luis güey Simón ¿de qué barrio vienes de ahí de San Luis güey? vivía primero en la vez de abril güey Simón está bien cabrón ahí siempre es todo cabrón y después me cambié a la colonia Reforma güey y ahí ya crecí en la Reforma güey ¿ya estabas más tranquilo o también estaba bravera acá en la Reforma? no ya está mucho más tranquilo güey sí güey sí lejos Simón yo nomás conozco un barrio güey de San Luis que son muy mentados los guantes los guander sí más pues son los más mentados ahí güey pues hay varios no por los guander los traviesos los flores Simón hay varios ahí varios cabrones y se pone bravo el pedo ahí güey con el cholo sí sí ahí me tocaba porque conocí yo ahí en el barrio güey había un vato había una paletera güey nos juntamos ahí una paletera nosotros en la esquina hacían paletas de hielo y toda esa madre y ahí había un vato que era de los Wondry era ahí de San Lucas güey mi compa va el Bacaneri el chablo Bacaneri Bacaneri salió pa' mi compa Bacaneri sabe está vivo el viejo güey es que le da bien recio pues pero todo bien ahí está antes se ve acá sacerdote ahorita chinga su vida para que diga el vato con salud que diga el vato con salud que compa verga Simón carnal y cómo 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 fue tu vida ahí en San Lucas güey cuando eras mecánico cómo estabas morro cómo estaba cómo estaba el baile pues de morro acá a mi don güey la neta pues no nos faltaba nada pero pues tampoco teníamos una bien verga acá que este güey es riquillo tiene una moto el viejo no pura verga no tiene ni bicicleta no pues yo no sé güey toda nuestra ropa era acá de segunda mis tenis todo acá todo era de segunda la verdad todo lo que cae del caballo no mala llora el guacha tengo un compa que era vecino mío güey el gordo es mi compadre ahorita el güey compadre J este güey ese güey toda su familia era de Estados Unidos güey y da cuenta que ese güey pues bien trameado siempre güey le mandaron un chingo de garras y lo que no quedaba su abuela vivía con su abuela ese güey ponía un segundón acá y pues ahí nos trameamos y de repente trameamos chilos pero ya trameamos chilos y ya pues ya chambeando la neta siempre fue así güey desde morro hasta hace cuatro años más o menos siempre fue trabajar trabajar y pues no había más güey más que chingarle a la verga cuando yo empecé la música la neta lo hice por hobby güey porque me gustó que mi compadre raper dije ay tengo que raper güey pero nunca lo hice decir ah voy a ser raper y me voy a ser famoso voy a vivir de esto y la verga ni en ni en no me va a pasar por la cabeza güey sí mon pero llegó el momento donde pues empezamos a hacerlo acá más pro de que haga un video y acá hay que la verga vamos a meterle según acá pues más ganillas güey ya había como más más plays y más acá y la verga después me tocó con nosotros de alzada ya caí para acá y ahí guaché como mi carnal que tío que ya vio Fer y ya quiere estar acá guaché que me voy a ir y dije no que verga pues yo tenía ahí güey ya tenía más de 100 canciones güey yo grabadas güey a la verga y dije estos güeyes están sacando Fer y este pedo entonces si ellos sacan pues yo también saco a la verga yo también puedo sacar güey y ya pues pude chambear y con los plays de alzada y pues aquí andamos bateando macizo ¿Cómo caíste con alzada? ¿Cómo los cotorreaste güey? Hazte cuenta que antes de ser de alzada yo güey conocí al Sid güey al V.A. al Ángel de Santa Fe Clan yo había grabado con él antes de que ellos fueran de alzada güey entonces como yo había grabado con esos güeyes pues los cotorreaba cuando ya caíeron a alzada güey ok y yo caí a Guadalajara a grabar una roca porque cuando recién entró al Sid lo firmaron y le iban a grabar un disco güey y me dijo cáyle güey grabamos un video acá tómate compas acá que cáyle güey sí cáyle o sea para que estés en mi disco y pues ya haces de alzada este pedo y ya sí conocí a los de alzada ya chambeí con esos güeyes y ya como que pues ahí me acoplé y me acoplé y me dijo el vato un día hace cuenta que grabó una rola con otro de ahí y me dice este güey no dices pues si quieres chambear con este güey no es que este güey ya está más pesado güey pues si quieres chambear con él pues ocupo que trabajes conmigo que seas de alzada yo dije ah pues a güey y aquí la parte y ahora la verga y ya le pedí pero es lo que yo quería es como que se le lleva a la manera de decirle yo también quiero ser de alzada a la verga el vato solo me dijo pues si quieres chambear con estos vatos pues chambear aquí en alzada y ya posar y ahí fue cuando ya firmé con esos güeyes ¿ya cuánto tiempo tienes con alzada güey? lo que tengo en Guadalajara bueno yo creo que ya tengo unos 5 años en alzada güey Simón ya se deviso el contrato pero ¿neta güey? no tengo contrato de ¿cómo se dice? de por vida de por vida no 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 tengo contrato de indefinido o sea si yo quiero me salgo ahorita si yo quiero me salgo mañana o sea tenemos un contrato de indefinido que cuando te quieras ahorita sale sí mon órale camarera chilo güey con todo el equipo de alzada güey sí con todos desde los guardias el que barra y todos todos para mí son iguales con compas todos ¿cómo? ¿alzada ya tiene muchos años güey? ¿alzada? yo creo que sí porque ya está muy alzada ahorita y no hay mamón ahora que bueno que yo sepa tiene como unos 8 años creo güey sí algo así a lo mejor le estoy poniendo de mando pero sí tiene o sea cuando cuando no sí yo creo que sí tienen un chingo güey sí güey sí porque la neta pues yo ya tengo 5 ahí güey y de lo que yo tengo rapeando como unos 12 años güey como yo creo que a esos güey ya los ubicaba de que de de tus inicios casi casi sí güey sí mon yo creo que sí tienen pelado unos 8 esos güeyes sí mon sí mon y está chido la clica que tienen no para todo puro pinche marihuana puro pinche guarihuana está chido el cotorrer güey pues todos están por el mismo sueño a la verdad todos quieren ser lo mismo entonces pues nos acompañamos bien vergas por eso como todos quieren van sobre el mismo camino pues está chido güey sí mon con los jefes si tienes buena comunicación acá de que si tú tienes una idea te dejan hacerle pues todo lo que hago yo son mis ideas son todas mis ideas o sea no creas que me dicen a mí eh haces esto eh haces aquello o sea yo hago lo que yo quiero la verga es como yo si yo quiero grabar un corrido grabar un corrido si quiero grabar una pinche reggaetón grabo un reggaetón no te dan así como no no eso no no me falla güey pero pero sí acá tenemos juntas y la verga si hablamos de los proyectos o sea también no si hago una cosa que estaba culera pues hoy me van a decir que no sabes como pero pues ahí no soy un pendejo no hago cosas culeras sí 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 no pues si si cuando empezaste a lo mejor ya no hacías cosas pendejas menos ahorita sí menos ahorita cuando recién empecé pues las cosas pendejas las decía primero antes no sé entonces ya aprendí entonces ya sé lo que se tiene que hacer bien por ejemplo güey si alguien tejera un feed güey cómo cómo tú lo catalogas para decir no pues este va morro sí este morro no cómo cómo lo miras ahí güey la neta güey pues ahorita además así de feed saca con con los plebes siempre ahí del sano y y cae siempre los que los versillos son pues con gente así por ejemplo no sé güey pues el el secán güey el darius güey que ya traigan peso que ya traigan peso y que más bien ahí ellos miran la oportunidad a mí sabes cómo güey sí mon entonces yo también yo creo que lo haría así ahorita no he hecho feed así con güeyes que no sean así pues así personas que no sean conocidas igual que si no miro el feed siendo desconocido pues yo ya conocido también lo gané entonces yo creo que si haría un feed con una persona así sería de que mínimo tenga o sea como la vergüenza que me pegué yo para llegar aquí sabes cómo o sea que mínimo tengo un repertorio el morro o sea es que güey tengo unos 5 años grabando rolas y no he pegado pero guacha tengo mi repertorio y que esté verga y que esté verga ese morro porque si no vale verga para qué verga yo conozco varios que tienen un 10 de años de acá y 5 puras mamadas de la verga sí sí por la neta sí pues que hay gente güey que no entiende que una colaboración debe ser que te sume a ti que me sume a mí o sea algo así ¿me entiendes? es una colaboración entre compasores jalo pero ya si llega un morrido que va empezando y que te dice ¿qué onda Lefty? vamos a hacer una role y la verga hay un chingo así güey sí pues no se puede fíjate güey yo tengo apenas como un mes que empecé el podcast ajá me mandan mensaje bien verga de Carlos Morros acá o sea mi respeto para todos que le andan echando ganas que le andan buscando la manera pero carnal morridos que que a lo mejor que no han hecho nada o que yo ni los camaré o que no han hecho nada y me dice acá ¿qué onda pues? ponle fecha porque quiero ir a grabar ay yo verga ya verga bien verga no pues sí que sí muchos güey sí que piensan que está pelada pues piensan que fue por suerte pero atrás de esto pues hay una trayectoria más chino chingo de mamás que tenemos que hacer para estar aquí güey la verga la neta carnal es que son muchas verguizas y yo creo que para cualquier cosa como una colaboración para la música algo venir a una entrevista un podcast un video lo que sea tienes que ganarte lugar carnal hasta lo que sea una chamba güey cuando entra una chamba te vas a poner a barrer a la verga en la chamba en los barrios güey te ganas tu lugar de fenómeno la verga también o sea en todos lados tienes que sacar la casta güey y decir no pues me merezco la verga sí pues ganártelo así que ahí fíjate yo también pues yo camaréaba ya al Luis R camaréaba al Tony Aguirre al Gallo Lizalde a muchos de los plebes a los juniors de Mexical muchos de los plebes que están en cártel a Leo y a Freddy ya los había camareado en dos o tres eventos ahí en Peñasco que me tocó mirarlos pero nunca habíamos platicado de hacer algún proyecto o algo güey entonces yo platicé con mi compa Tony y le dije ¿sabes qué güey? pues yo quiero sacar la visa de trabajo quiero hacer algo porque llegas a un lugar como que estás solo y ocupas a huevo pues un empujoncito ocupas a alguien que te invierta tantito y todo el pedo alguien que le sepa todo el pedo entonces el Tony me dice cállate pa cártel pues a ver qué onda yo conéctame a ver qué pedo y si vamos a platicamos y la verdad y sí güey yo traigo ¿dónde lo traigo? así lo traigo traigo el de el de Rap Trap sí mon la idea alzada será Rap Trap Records órale casi donde mismo lo traemos casi casi güey sí mon sí mon pues ya estoy llamando a toda madre güey ahí empecé con el proyecto este del podcast y andamos sobre la visona para el otro lado yo te topé a ti cuando con los videos de que hacías güey de Cholo era un Cholo que iba a ser una ninja acá de los filtros de la calilla del calambre y todo eso yo no lo haces así sí los hago de repentazo porque sí me lo sigue pidiendo la raza pero es que hay muchas razas que me dicen ay que culón ya no sacas a esos personajes pero es que este pedo es una evolución siempre cosas nuevas tenía solo filtros después saqué el carne seca luego saqué al Foquiño que es un futbolista pero foquemón acá Foquiño sí güey Foquiño se va Foquiño se va entonces ese güey el chapulín toondeado es como chapulín colorado pero toondeado todo va junto con el carne seca con el Cholo malandraco y la verga entonces y luego cuerpecito que la cara que tengo me queda el vergazo así va evolucionando después empiezan a hacer shows ya presentaciones todo este pedo de los podcasts ahora güey entonces esa madre es un proceso que sigue creciendo evolucionando sí pues igual mi música mucha gente me dice no está más perra tú rolas de antes y la verga de acá y pues que por qué no cantas lo de antes y la verga así pero pues como dices tú vas evolucionando y vas cambiando a la verga sí va cambiando o que por qué antes no traías cadenas o acá pues no las tenía que verga no había manera no había chance a la verga o no te toca güey allá no te toca escuchar de que te dice algún compa tú sabes qué cuando vi una fumada una piste ahí y dijeron pinche lefty mamón ya se creen verga algo cabrón sí sí tenemos dos o tres compillas de que por ejemplo otro que también rapea conmigo me dice que a veces me dice la gente que pinche lefty anda bien parado y tú deberías estar allá y la verga y mi compa es que me güito como diciéndome que pa qué le estoy acá y yo le decía no pues que cada quien está donde quiere si tú estás valiendo vergas porque tú quieres es como tú también pudieras haber estado aquí pero pues no quisiste pues así es güey si te ha tocado que te digan que no fulano igual hay güey que dicen eso y cuando están ahí conmigo no dicen nada entonces pues no hay fallo hay güey que han dicho mamás mías y que me saludan a mí también güey se pasa de verga sí güey a mí también me ha tocado que una vez una camarada yo y mi morra acá y estamos ahí platicando acá oye te acuerdas de fulano y mangan Simón pues según son compas acá y que no súper amigos pero son conocidones ¿me entiendes? y no que acá no pues están diciendo que pinche de los mamones y que puras mamadas así así que la este le digo que loco los morros pero me viene valiendo verga le digo ¿me entiendes? o sea lo que hablen de mí lo que opinen me viene valiendo un kilo de verga ¿por qué? porque yo ando sobre la idea así que me los encuentro en un creche y acá este lo sabe estamos ahí con unos compas y llegan ellos me miran con la gente que estaba yo ahí la verga como a verga y a los morros se me acerquen oh felicidades carnal todo que estás logrando güey que chingón hasta se les ve en la mirada como que te lo dicen como que como que como que ya saben que la cagaron simón güey la neta y digo no felicidades carnal y yo no todo bien güey gracias y la verga joder puta madre cuando fue güey la semana pasada la había en San Luis fue al gimnasio y me acabas el trataje aquí el de la cara güey menos el primero tengo varios pues y me hizo un vato ahí y dice ah te trataste la cara güey y yo le digo simón pero pues no sé ni quien me parece el vato y yo creo que ni él sabía quién era yo a la verga casa que me dice el vato le digo simón y saber ya le enseñé pero pues yo estaba pues haciendo ejercicio pero me la enseñé acá y ya seguí haciendo lo mío y dijo el vato no empezó a hablar con un camarada de él y dice no que yo no me reedé la cara y que la empezó de hablar güey y yo lo ignoré a la verga y le dice mi hija que dijo no soy yo de fantoches como el vato miró que me puso los audífonos ya no lo escuchaba güey el vato empezó a decir no que ya sos de fantoches y que la verga porque no dijo su puta madre cuando yo le iba a escuchar la verga opa que verga que verga pues no se lo ponga ya la verga o si te gusta o no te gusta por ejemplo si escuchan la tuya hay gente que te ha de comentar que hicieron las culeras y que le cantas para la verga o sea pa que verga oye güey es que no que está en culera está mejor fulano pues vaya a la verga escuchar a fulano pero está chilo güey porque la neta esos son los fans como como se puede decir por los fans dolidos acá güey de que están acá como que tienen envidia pero también te envidia sabes como güey pero no los pelas a la verga pues ahí están no me acaban de la verga a mi me ha tocado fíjate güey que me mandan mensaje por instagram acá bueno ya esa madre ni los contesto a la verga pero antes de que me mandaran acá pinches mamás que haces pinches videos culeros y que la verga y yo le ponía esa mamá que verga y yo acá me ponían acá y le ponía y esa mamá que verga pinches pendeja pa que verga está tirando pinches mala vibra y la verga me ponían a la verga me contestaste carnal soy tu fan machine y la verga mándame un saludo chingas a tu madre lo bloqueaba chingar a su madre en greña yo de repente si me topo así con así también con mensajes de que de que pinche morro culón y que a la verga y acá güey incluso a veces audios güey de que le pichinga tu madre acá y soy tu de su puta madre pero le voy para abajo acá y tengo un chingo de soy tu fan güey y acá güey como que se canse de que yo les contesto y ya te rellen la madre ya sean tus enemigos ya son los fans que comentan mamás acá en tus canales y acá son tus fans a la verga de todos modos güey chido todos no la gente que nos ayudan con esos comentarios también le dan más movimiento a los videos a todo pues más al cance y todo el peor sigan comentando eso me lo curé y más chido porque estaba acá le metí el audio y decía lepti y yo dije porque muchos que me mandan audio se cae ese lepti papá y acá hay que saludos y la verga y yo dije que dijera que dijera ese lepti y acabo que cantar porque güey es que me mandan audio cantando rapido y ese güey lepti chinga tu madre y dije a la verga así con su puta madre por eso ya no los leo porque no es que me haga sentir mal pero si ven verga un poquito de que de mamás que me mandan y digo ay hijo de tu puta madre la cabrón chipleos a la verga y ellos se la han de curar acá no van a decir el que trae el teléfono a la empresa a nosotros pues ese morro vende paquetitos acá como de publicidad y todos esos videitos acá ya pues los shows y todas esas madres con cártel ahorita pero ese morro que trae el teléfono ese contesta la llamada acá y dice ves que marca la madrugada digo pues que tal si quieren amarrar algo interesante y les contesta que tal buenas noches se está hablando al equipo de publicidad de Carlos Calante billete en la madrugada nos han mandado unos videos de show los que si son bien piedreros no paquetitos el que reseca aquí de Reynosa y la verga bien prendido no we rolas no we las rolas que nos han mandado le hicieron rolas acá rolas una rola un vato que empezaba acá de que le doy la rola para mi compa carne seca y empezó como que el primer verso era mío y ya después acá empezó a contar de que le dio unos vergazos bien cricos a su mamá y la verga bien recho el vato nos mandan un chingo de mamadas y yo tengo un video que estoy con un camarada el que me ha rayado los brazos con el paul salud para mi compa enemigo real donde me está rayando según ese wey que me va a rayar el cuello que yo llego bien felón pues bien cholo no pues es que aquí me vas a poner billete así grande billete y aquí me pones acá cat demon aquí las costillas y la verga y así y acá un calendario este con la espalda y la verga y luego que está en el video y apenas prende la máquina y le voy a hacer y le voy a hacer y me toca y me toca y hay unos panchones acá y me dice que wey te estoy limpiando penas y la verga y así no pero en el video sale según de que me voy a poner billete y a la verga no me manda un cholo wey veo que te gustan las ranflitas wey los tenis las joyas que es lo que te apasiona más wey a mi me gustan mucho los tenis y las gorras y las joyas también pero a ti que es lo que dices que entra a una tienda ay pues los tenis wey machín wey los tenis las ranflas no porque entran a la tienda y pinche que ranflas también pues me gustan los carros wey los tenis la ropa wey y pues las joyillas después no traigo tanto no vine tan placoso que para acá me paro un placa y si me va a quedar para que otra para la verga si wey si mon que carros te gustan wey deportivos troconas me gustan chico las trocas grandes wey si wey y los deportivos también acá acá chicos pero en esta me acabo de agarrar uno ahí la gente ya siento como acá siempre traigo carros grandes wey siento que en el carro chiquito me lo vas para pagar en verga y se lo quiero cambiar a la verga que ranflas agarraste es un bm wey órale morrido pues un es un un 3.30 wey si pues son chiquitos wey corren bien bonitos no me ajala bien duro le digo su puta madre y si mi mamá la semana pasada andaba aquí wey y pues aquí ando en en ese si ando en merguiza porque sabe le piso si en merguiza agarrada wey se siente verga y pues le piso porque se siente en verga y aparte tiene un paso de verga y se llama anda despacito ya quiere llegar y dice que sentí más culo nada en el carro que en el avión porque nunca se ha sido un avión wey ahora que me la traje yo para cago me llamaba paniquea en el carro ahora que ya la llegué a regresar este viernes pasado ya fui y le dejé para San Luis y dice no hombre dice mi mamá me iba a andar en tu carro que el pinche avionó a la verga me dijo otro va a llamar el carro ay ay baja baja si me la carres o que si si me gusta también acá me gusta las carreras y toda esa madre porque ni quebrada tengo ir a jugar carreras porque pues siempre ando de fuera de gira lo chambiando y la verga a carreras andas pero para arriba y para abajo si a carreras ando en la pinche carretera y la verga también tengo una bm wey una bm una x6 wey una x6 la que me metita acá tu intuos wey el bm que traigo yo es como la x4 pero el carro wey pero el carro wey que es como un conge como se dice el pinche sedán que simón si no si deportivón pues acá simón no jala bien duro esa madre wey si si también se repara el hijo la verdad me saco la madre y le pego que ah bien verga no que chingón casado, soltero, viudo disponible no 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 estoy pues no estoy casado wey pero estoy juntado juntado unida en libre wey si hermano si wey ya tienes rato o que si ya tengo como como 10 años wey órale más o menos si mon como la llevas con tu rookie o machino si yo wey si todo bien pues como todos no bronquillas y acá hay de repente pero no hay nada que un chingazo ahora es cierto no nunca le he pegado nunca le he pegado a una vieja wey este pues como todo ya es que es de ray broncas y la tuta casado también pues sabes que de repente acá yo wey yo tengo 15 años y ni un disgusto wey ni uno ay wey ay wey ay wey ay wey y mi roca voy a entender wey ¿dónde la conseguiste? ¿dónde la conseguiste? no 15 balas tengo con mi Jaina wey 15 años y tengo un año apenas de casado ¿y tienes morros? 3 morros wey 3 morros 3 morritos acá puro morridos tengo uno de 11 balas uno de 6 y el otro la cumplí 5 y no se avientan acá tus tristes acá sí wey sí les encanta este pedo los he subido al escenario acá como que nomás para para que lleguen a saludar a la gente y también billeta acá si te haces la billeta el del medio wey y por ejemplo encargan una pizza y llega el pizzero y le dice billete se le pone a todo el mundo wey y el morrido se dice que y él hace videos tiene un celular acá y él hace videos que no le voy acá ando comiendo maizoros y la verga sí sí el morrido le encanta ese pedo y el más grande wey está escribiendo wey de hecho ya se ha inventado otra rolita de rap ¿quién es rapero? tiene 11 años wey y de hecho ahí en la casa bueno que loco este wey le produce las rolas y le hace los beats y este wey hace la música desde cero todo el pedo y le hace la música a mi morrido y pues este wey es mi sobrino y el morrido es sobrino de él y ahí en el cantón le puse un estudio chiquillo pues da cuenta como un estudio casero ahí para que grabe él y ya se le iba escribiendo pa mira grabé esto él escribe la rola él escribe wey y la neta carnal no está tan piratita y qué canta wey qué dice su rola rapero es estilerona acá wey es estilero estilero cholerona acá pero tira mucho de que respeto pa mi papá pa toda la clica y pura gente el carne seca ay a ver canta de esos y mon wey pues no canta canta marihuana no pues no todavía no todavía no porque ahí te vas a dar cuenta de lo que ha dicho tu hijo es que le digo wey guacha por ejemplo tú tienes 11 años fíjate le digo de los papás de tus compitos de la primaria quién está todo rayado quién canta de repente quién anda ahí tomando fotos con la gente la farándula ni uno le digo entonces tú le digo aprovecha que por ejemplo a mí yo cuando yo fui rapero de morro pues sí wey de la oriente 2 yo me hice aquí una de la O2 pero con una navaja no estaba tatuado ni nada morrido te vas a contar esa madre de los vatos locos de sangre por sangre cuando miré la película sangre por sangre me puse acá imagínate que te lo has desangrado entonces yo rapeé de morro pero no era como que mi papá ah mira te vas a un estudio aquí en la casa entonces le digo yo te puse un estudio aquí wey te digo ya tiene su fanpage de su página facebook tiene casi 50 mil seguidores wey tiene más que yo wey y ese wey ya la tiene monetizando cae el instagram ya tenía como 20 30 mil seguidores y la tumbaron porque es menor le valió ver por lo que subía pues no pues subía puro puro acá fotillos acá ah wey fachosona y los carolones el viejo no me toca parar bola invité a una amiga al cine pero van a ir tres amigas de ella también y pues yo quiero pagar todo no sé qué onda ay qué verga no pues anda se anda parando el culo el viejo anda acá y no saben la X6 acá no pues tiene 11 balas no te digo no mami yo los 11 más que manejaba wey tiene 11 años ya lo llevo le compré una moto wey y ahí se pasa en la moto y la verga pero las ranflas apenas le andan apenas anda acá oye manejaba pero ella acá una vueltita a la cuadra mi papá tiene una cara cuando una camioneta hace bien culerita acá unas mamaban acá bien vieja wey cafecita bien fea acá y esa madre te acuerdas que ponías un cassette negro que traía un un cordón ah simón simón oh pues please stand up please stand up ah sí pues la primera vez que me la prestó mi papá todos los días la chingada mi papá wey yo estaba creo que en sexto de primaria si más o menos como la de mi morrío o primero secundaria por ahí y todo el día le chingaba pa presta estaba a dos cuadras la tienda presta me fui a la tienda y le dije ve caminando ahí está la bike y le dije no pues quiero en el carro que la verga para ponerle la pista en la no me alcanzaba ni una rola presta me le dije nomás ponle un papito así que la verga siempre camareamos yo y mi papá para descanse como compa wey mi papá también fue cholo en sus tiempos pues la verga de hecho mi papá estudió en San Luis wey y me decía mi papá ponte verga me agarró y me pegó una cátedra ponte bien verga donde le digas pega un verga te va a caer la bronca y acá y vas tirigol me dijo ve y te regresas en caliente a la verga no sí porque pues le dije como que cae la verga zas compa salí del cantón llegué por el güero llegué por el marco llegué por el vago llegué por el pirante llegué por todo y fui por las morras unas morrías la chushi la gente fui por todo compa hasta la verga gente en la camioneta acá fui un chingo de barro colonia bien lejos y la verga durun verguero pues sí me quemé como unas 3-4 horas tirando el rol hasta que se perdió el foco de la gasolina acá vamos para el cantón y acá nosotros bien que tal de la pena como a dos cuadras acá antes de ir al cantón miramos un clicón en la esquina de la casa un clicón de gente a la verga eran todas las mamás de los morros de las morras mis jefes vecinos vecinos todo el mundo buscándonos dónde estarán qué les habrá pasado y la verga llegaste con el apuchándolo porque no tenía gota uno de los morros bájame aquí bájame aquí bájame aquí a dos cuadras y se hace un pelero llegué solo llegué solo para la casa y me pegó un cabrón algo bien fue la primera que me senté pero no se la chocaste siempre ha sido una verga yo mi jefe como los morros que me lo llevaba yo creo que tenía también como sexto no creo que en primero o segundo secundaria y tenía un compa que iba como en sexto el morro de una verga para manejar estándar pero así para manejar de que de rapar sí wey machín bien verga sí pasaba de verga clochazos y la verga y hay cosas que apaga rumpe y casilla y se lo pedí una vez si me lo prestaba o no wey pero también me gustaba cagar la verga para ver si se había manejado como mi compa y que yo igual levanto hasta Juan y Pedro la verga vamos a dar la vuelta y una vez que dice dale 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 pues Juan y que le meto y que bajo cambio y que clochazo y que voy a sacar así en la esquina que estaba una casa estaba baldía no tenía acero y nada como en construcción y que la verga le pego con la caja traza la verga la desbaratela pared y ahí le doy un mergueta no me acuerdo como se enteró la verga se la chocaron a la verga pero si le hicimos la besito después de ahí así me tiramos la arreglamos la plata pinche me he echado mi jefe me regaló una ranfla pero ese entonces era todavía mi jefe yo le hice el cucaracholo el cucaracholo un sable mercury 2000 que son pangones acá a largo así pues ya era negro el cucaracholo esa madre recién lo compró mi papá esa madre era casi el año estaba bien verga jalaba bien duro y luego traía esas cajas de discos en medio acá traía un chingo para poner discos y la ver un sonidón sonaba bien perro me lo presté una vez y entonces yo traía traía bronca traía bronca en las bolsas acá una bola de cartera de pildas te metías acá a pildas traía una bronca y fui por un compa y por su ruca y su ruca estaba embarazada y venía mi compa enfrente y venía su ruca acá y llegamos por otra camarada para allá para el barrio llegamos por ella y sale y una morra y ahí venimos a la embarazada no a la otra a la que se había subido la embarazada estaba que tienta también nomás y ya venía mi compa con su ruca atrás embarazada y la otra embarazada y yo tomando un cabomón con una calia prendida ¿cuántos hacías allá? tenía como unos como 18 balas 17, 18 balas más o menos y he de cuenta que salí del cantón agarré el boulevard Josefa cuando di vuelta por el Sonora di vuelta en Berguiza por el cucaracholo acá y se hizo muy escándalo acá el carro y me ponen cola de los chivas me puso acá pues en ese entonces ahorita ya conozco andabas en un rancho ¿qué? en el peñasco porque las chivas imagínate las chivas correteando te acaban la verdad chivas que bueno que eres rapero la verga no que también quiero ser estandopero pues me pusieron cola y en la primera la primera cuadra la pensé como que me pájaro no me pájaro la verga y volteo con mi compa le digo que me paro pido tres a la bronca pues me dice no te pares dale a la verga dale mi compa mi compa parra no dale dale a la verga no te pares y su ruca no estoy embarazada párate como la película dale dale chico oh la adrenalina que me guapara la verga ahí te voy se pegó otra patrulla y ahí córrete abajo donde llegamos llegamos a una cuartería del tío un compa de un lado y de un lado teníamos pari ahí unas gualocas así un cholerío había ahí pues todos me estaban esperando porque yo llevaba el cuajo pues cuando llegué brinco un cholerío contra los policías no si es una remambaramba machín pues me les quitaron me habían puesto unas esposas nomás me pusieron una nomás y los plebes me arrancaron de ahí y por una barda me tiraron para otro canton me tiraron para otro canton me clavaron ahí ya que se iban ahí pues ya como que se calmó las aguas ya un policía nomás que me regresen las esposas a la verga pues te voy bien pánicado por la bardía saqué la baixa nomás acá me lo quitó donde te agarres te voy a pegar una verdista y una vez a la primera vez que me le tiró así de la fuga en placa venía las medas no creo que se llamaba las lomas de carreras pues de carros y me acuerdo que ahí en San Lucas sí en San Luis yo traía una cheroquilla acá me acuerdo que la tenía con Flowmaster y cuando iba para allá le quitaba el Flowmaster para que se para que se me quita miedo ni jugaba nomás que había la verga y me había ido con veras y subía la loncilla claro yo de cuenta que ese día me voy por un tiro con otra cheroquilla metió una verga porque no quedaba ni palanquearle ni la verga metió la verga el vato de la cheroquilla de otra cheroquilla y ya de regreso llegué y dejé mi jaina y vine con creo como con tres compas y en cuanto la dejé y en la primera calle allá son pavimentadas nomás desde la o sea la primera y como la principal y en caso que en cada que llevaba que sea alto ahí la notaria me la llevé desde la primera como hasta la cuarenta y tanto haciendo alto y pegándole y como la veintiséis le pasé un placa así la crucé y me pasó un placa por enfrente o sea la vuelta y prendo los códigos y llego y me paro y se pone el placa atrás de mí y volví a pisar y el caso que ya dije vamos a meterle a casa un compas la puerta siempre está abierta y me voy a meter y cuando llego a la verga estaba cerrada la puta puerta y me dice el placa ¿por qué no te quieras parar? digo no es que viene fallando esta madre y me dice a ver nos va a todo realizar todo bien y me agarra bomba a la verga y un primo me acordé iba con dos primos y uno se hizo el dormido acá llegó un chico de placa y me subió a otro y abajo y dice que buen pájaro acá no nos sobres y le dice el placa al otro y dice oye ahí está un morro dormido y dice no bájalo a la verga también lo bajan a la verga y lo suben y dice ¿qué? y la camioneta ¿qué es? ¿nos lo llevamos o qué? no es el morro que viene fallando y déjala y la camioneta ya prende sin llaves y que le da el placa como no se compara en la vida pues la prendió a la verga nos quitaron el carro y ahí nos llevaban para allá por la puta comandancia y luego le decían al vato y ahí ni estaba ni casado ni nada y le dice déjame el pájaro tengo que ir a trajar pañales tengo un hijo y le dieron pañales y le estaba verbiando al vato que le dieron de hijo y que le iban a comprar pañales y que ya me vine allá porque mañana tengo que trabajar y la verga y otro primo decía ey no que me ibas a bajar ahorita si no me iría a dormir y la verga ya nos llevaron y ya casi nos metían y entrando ya a la celda dice el vato pásale con el doctor y ya nos metieron y al vato como que habló no se quedara con él y ya nomás una feria y ya nos dejaron ir pero nomás nos quitaron me acuerdo que iba ah ya saliendo yo me hice prendado como que otra feria que pagaran a mis primos porque da cuenta que yo pagaba la gota y todo y pues trae el carro y hasta la eche pagaba la verga y que paguen estos putos pagaron wey y ya nos soltaron y le digo que hay unos tacos aquí los pago no vete a la verga y si no de la casa no quisiera comer a la verga a la verga desde allá en el día no me quise tirar las placas porque un día así me pego un verga me van a pegar una verguisa cuando me agarran es que no la piensa uno wey yo tengo otra vez que me cortaron y iba con mi ruca wey y también fue allá en el malecón pues de un chingo de carros y la verga entre los carros y si me tiré a perder y ya nunca me agarró nada pero dice uno la mamá imagínate es un verga es una trazada otra que me cortaron wey tenía un carrito y un áltima wey es lástima le decía yo un carrito que vincharan con wey ese carrito estaba bien piratita y ahora lo premié lo lijamos lo premiamos todo negro usaba mucho antes no todo premiado acá y todo premiado si es negro si la verga blanco sol con tu llantas y la verga todo todo ya te repito la llanta blanca lo que era blanca con el bravizón hace la verga un estericito paio una de acá dos bocinas nomás en las puertas y vengas porque le pudiste un poquito de navidad las bocinas para que lo queden ah verga no wey para que traemos un pino y una vez que andamos en una party para allá para las conchas es otra playa y total que nos echaron la culpa que nosotros nos veamos robar una ranfla y la verga y no pues a la verga nos pegamos un tiro allá wey y nos pelamos pero de cuenta veníamos en el lástima acá del carrito yo manejando venían tres enfrente en el asiento del copiloto tres y atrás venían como unos diez así wey éramos un verga el carrito pegado donde sea wey no pues venían berguiza por el boulevard y todos también en un crazy pues si ya wey bien pegados se acabó y yo en un alto acá y uno me gritaba pásatelo pásatelo y yo no espérate espérate cuidado ay que borran berguiza y le pasé le hizo berguiza estaba haciendo alto una patrulla chingazo mal era una lobona nuevecita me puso cola en berguiza este y un chingo me escuchaba un chingo deportivo y un chingo me escuchaba todo me voy a parar y dije vale para el barrio calle callejón calle callejón llegamos a la casa del chino y me metí hasta atrás en la paniqueada había una barda así altita pero eran los puros bloques en la paniqueada le quité las llaves quité la carita y el estéreo lo eché por adentro para sacarla o sea clavé el carro ahí nos clavamos los policías rodearon y ahí nos tuvieron un rato acá de que salía uno y lo agarraban y ya voy para mi cantón sí wey era que salía uno ya voy para el cantón a las dos horas ya me voy y se fueron acá los miramos a media cuara le caían pero como que se iban y volvían y así yo dormí en el cantón de un compa ahí ahí va la verga y el otro día quebrando bloques quebrando bloques para sacar allá cuando está morno sí wey una vez también donde vivíamos con unos morros con los que choqué la alpica me acuerdo que nos agarramos a un lado donde vivía yo donde vivía mi jefe ahorita había un terreno baldío que había un árbol no me acuerdo qué pinche fruta daba esa madre limones creo wey nos agarramos a la noche a tirarle a los carros limorazos cargando la verga maciza wey ya cuando se sacaban las pinches balas lo que mirábamos tirado wey la verga un zapato wey una de esas veces nos echaron a la policía a la verga y se llenó un verga de placas wey donde nos metemos wey y mi jefe ahí tenía una caja como de como de la de trailer como las que traen los deloxo donde van y cargan esa madre es el cuarto frío wey la tenía sentada en el suelo y ahí tiene la herramienta y nos metimos ahí en la caja de la herramienta y no me escuchaba los pasos de los policías no estaba mi jefe nadie wey no me escuchaban las placas acá que andaban a cabo y se miraban los decías que andaban así la verga y pues estaban cerrados por dentro wey pues no la abrieron no la pudieron abrir wey y ya pues se fueron a la verga así que hoy estuve varios ratos ahí wey hasta que se vio yendo uno pues no nos agarraron wey y ahora me sale otro compa y ahí me tiré una carramienta pero una que me volvía la verga no quise salirme de ahí wey y dije no avale verga y una vez fíjate que nosotros wey íbamos a pegar un tiro barrio contra barrio y estábamos en una esquina estábamos en una esquina en la gabita otros compas que eran cholos también pues nosotros íbamos a hacer un paro a ellos que pidieron una esquina y venían a otro barrio de lejos wey pues da cuenta que estábamos en una esquina y éramos un chingo wey y yo me acuerdo que aquí traía un fierre traía un desarmador y traía un bat estábamos parados así wey y un camarada traía una pistola como de postas de balinas como de balinas que son de gas me acuerdo que pasaron primero los morros pasaron un puñillo nomás como para ver quiénes estábamos pues éramos un flotongo y pasaron y esos son y la verdad y mi compa con la de balinas le corteó todos los vidrios a la verga pues se envergaron se dieron vuelta y ahí vienen wey empezamos a ver de dos cuadras pero un clicón eran wey verguero nos tocaban como cinco por uno eran un verguero pero no te puedas no te puedas acá culonar nos tocaron vergazos era así wey iban llegando así ya ya para topar así wey y a la verga compa llegaron estatales y municipales por todos lados wey cortando cartuchos no corran hijos de su perra apuntando tiré fierro tiré todo como a tres cuadras y vi un compa ahí nos brincamos a su cantón ahí te encargo carajero brincamos a su cantón wey pues a muchos se agarraron ahí wey otros a los que iban agarrando en la calle y nosotros nos clavamos siempre como unos veinte treinta cabrones ahí wey en la casa de mi compa y en el Porsche y escuchamos los iba dando vueltas pero por fuera ya que se fueron nos salimos a la banquetita ahí wey y en lo que estamos cabreando mi compadre jalano salud mi compadre jalano pisó una mierda wey la ley de pisó una mierda wey en lo que estamos ahí cabreando pisó una mierda y todo no a la verga que culero y este wey su puta madre ese wey siempre le pasaron chingos de mamá teniéndose el puto teni acá chinga madre que nos trazo un curón jaja y nos caen los chidos otra vez nos caen los placas pues otra vez por la barda y esasas y ahí agarraron un puño y la verga donde yo me fui a clavar ahí wey ya porque se metieron ya al patio a mi compadre le valió verga se metieron al patio wey agarrando cholos y la verga mi compadre tenía un abarrote wey ajá te da cuenta que tenía un refri eso es como de carnes frías ajá y donde está el refrigerador estaba la barda que da un pinche espacio así wey así una mamá ahí te clavaste la verga de lado verga como el alcayor acá me tiró el mío haciendo acá wey estaba todo raspado acá wey en la paniqueada pues y quedé así wey billete quedé de lado así wey todo aplastado así wey todo para verga estaba así wey y de frente carnal estaba como una matita de limones acá wey y estaba abajo wey estaba mi compa el mere estaba el negro y creo que estaba el ah ya los mirabas si yo los miraba ahí y ellos no me miraban porque nadie se imaginaba que yo alguien podía caber ahí wey y yo acá wey aplastado hasta la verga acá wey y yo los empecé a ver ahí y empecé a ver las lámparas acá wey ya adentro ahí donde andamos nosotros y el árbol así estaba medio acá y yo lo miraba así wey y ellos no me miraban a mí y yo que y los morros acá que es la verga van volteando y lo como que les empezaba risa wey y les empezaron a reír nomás miro una bota de un policía acá a los morros a los morros o sea como que miró una bolita y yo estaba abajo del árbol y tiró un pataón acá a la bolinga acá y los apañaron por la risa wey nos apañaron y van para arriba wey no pues solo ahí te quedaste ahí me quedé a la verga wey bien paniqueado hasta el rato wey ya escuchaba paso como que andando que agarraron estos vatos y que si aquí estaban abajo del árbol y la verga a los placas a la verga los plebes ya de ahí me rescataron los plebes pero de un clic con que éramos wey nos salvamos yo creo del bote como unos 5 wey como unos 5 como unos 5 nomás pero una vez estaba yo estaba acá noviando ahí con una morra wey y caieron unos compas míos dos compas wey el mismo cambio con par de puta mamá pasaba con ese wey a la verga con ese wey y otro camarada y dice vamos por fulano wey a una quinceñera wey que allá está nomás que por ahí la verga y dije ah pues fija fuga y andaba enfado ah pues fuga wey y me fui con estos weyes y y haz de cuenta que todos tenemos una cabama y pura cabama pisteamos era primero y después la gualó claro y llegamos acá nos íbamos acá con las caujamas y dije pues si hay bronca pues un caujamas un wey a la verga y dice mi compa no no todo bien déjenlas ahí wey nos vamos por esto y nos vamos wey pues arre pues y ya llegamos wey y estaba llegué ahí solo los dos compas y estaba un morro como haciéndole pinta a mi compa porque le esperaron los trampos acá wey y le decía pinta y que pedo con este wey se está jugando ya de cuenta que del barrio que llora y esos morros donde estaba donde era la quinceña era el barrio contrario wey machín bien contrario pero como yo apenas me iba a cumplir con tu wey pues yo no tenía bronca con nadie a la verga pero si eres ese barrio pues ya también te vas a vergas es como wey el caso que llegué wey y ya mire que el morro le estaba haciendo pinta a mi compa como que le quería pegar wey y ya mi compa como que nos vio a nosotros y como que se nos quedó valiente y me respiró wey y afuera tiene una caja como de cerveza que le agarra mi compa wey a la verga le agarra valor wey se le deja caer wey pero a mi un verga de morro wey de repente miré que le empezaron a pegar como 3, 4 ese wey y los otros compa 3, 4, 5 como tú dices como 5 para 1 wey y yo miraba que está tan vergado por todo y que vergas hago wey y me dejé ir sobre un morro pues no sé ni quién pegarle pues no conocía a nadie me dejó ir a un morro con unos vergas y de repente se empieza a sentir vergas atrás yo le voy a traer a otro wey de repente 3, 4 así que acá que como 4 me lo bajaba para atrás me lo bajaba y me cubría con y el caso que ya se armó el pedo y la verga y un compa me acuerdo está bien bravo para los vergas ese es un pago se apigó el morro pagoa wey pagoa bueno machín para los vergas le pegaba un verga iba a correr le pegaba a otro esos unos quitaban los morros wey pero bien bravo por los troncos que pegan y tumban a la verga que pegan y tumban al último no como le decían el morro wey pero era un pinche gordote en otro bar lo iba a corretear así empezó la historia de Lefty como se hizo rapero que loco wey si le vale verga dice un compa dice no ya entre más grande dice más culol se va haciendo una hora se quiere pegar las tiras a la verga no es que te hagan más culol pero ya la piensas más para pegarte tiros o ya tiene más cosas que perder tú tienes morro wey si tengo niñas wey imagínate que la pierdas que te atrase un verga que te pegue un fierrazo o algo no wey dos tres se han ido así pues de barba fue un fierrazo que se hizo ir al tiro y valió verga nosotros teníamos bien cagazones machinas así de cuetazos pero si traíamos de veras wey y si le pegamos a weyes wey una vez iban unos compas de eso mismo a pagarle el palo yo no iba con esos weyes traen un suzuki wey ya es que se le quita la capota atrás a vergas pero traen así estos weyes y andan quedando a la verga y pasan buscando a los morros y no los ven wey y ya pues se van wey de repente como que le empiezan a llover piedras wey y le empiezan a esto wey se van a la verga y dicen no vamos a la verga y de repente voltean y todo un compa así wey en un asiento atrás wey y no se movía wey no recuerdo cuánto tiempo pero creo que si fue más de un mes wey que el morro quedó en coma a la verga a la verga y se habían dado cuenta ese wey pero cuando voltean el morro ya estaba iba dormido acá si wey a la verga o sea imagínate wey una mamá nomás por que ir a pegar a los cholos a la verga y acá que te peen un wey que ya que es loco a la verga wey si a un camarada a mi compa Soria wey era un barrio de la curva y los chacones es que hubo unos barrios que tenían pleito cazado pero a muerte en peñasco nosotros éramos un barrio wey pero más te porrón estos vatos ya estaban marrucones y traían tiros cazados a la verga donde se miraban quinceñeras a cuetazos y se fueron dos tres wey de cada clica se fueron dos tres de cada clica pero a este a este compa al Soria wey a ese wey le tocó también pasó otro morro de otro barrio así tiró la bolinga nomás y a la verga le pegó y empacó y nos no la piensas wey es de verdad que del carrito ese que te platicé del premiado el morro que me estaba haciendo el paro en mi cantón le robé el espacio a mi papá y ahora aquí estamos lijando el carro y la verga yo tenía mi carnala andaba de novia con un barrio era mi cuñado el vato pues y el morro cabravero y llega y al morro el que me estaba lijando el carro le dicen furcio si no siempre acá el cabecilla y el furcio pero era no el furcio la clica nosotros era otro hicimos otro furcio y estaba el morro le estaba el morro lijando el carro acá y yo que mi cuñado le dice que onda puño furcio que pedo le dice te acuerdas ya le platicaste el carro acá en la que te aventaste cuando decíamos dar un tiro y volteamos le dice toma de rollo eso que es le dice como que le daba placa acá le dice toma de rollo le cuento le voy a contar me vale bien pelón le voy a contar me vale pero este que es culo estamos en la secundaria y la neta me cayó gordo y le dijo su puta madre me puso una vez y la verga puede ser que una vez llegó y que le dijo que onda te quiero unos vergas vamos a pegar un pero acá derecho de la flecha vamos a pegar un cierre a la verga le dijo que onda te quieres pagar un tiro conmigo acá y le dice morro la neta granos desayunados me la acaba de contar un pelmingo y mi compa creo que la escuchó de ti y le conté una historia hombre el morro dice vete me van a comprar una torta para unos vergasos la neta no desayunados si no se pasó de verga se pasó de verga esa no si no y me contaron varias me contaron otras cual otra me contaron cuando subí esa historia le puso a la gente cuéntenme acá las excusas que han puesto para no pegarse un tiro me contaron otra bien verga su puta madre se me olvidó ahorita que me acuerdo de qué era su perra de qué era que Simón que le dijo que se traían entrados en un jale dos compas de mi jale se traían bien entrados y siempre se tiraban la fiebre donde te agarres fuera te va a partir tu madre pues total que un día en el jale toparon y que qué onda pues vengase la verga y se cuadraron y el primero le conectaron uno pero en el puro pecho y el morro se agarró y le dijo ¿sabe qué Rucu? mañana tengo una quinceañera y no quiero ir bien vergao y voy a hacer el chambelán y la verga y no quiero ir bien vergao la neta todo bien mejor ahí estamos se tumbó la placa ay con su puta madre ¿tú nunca te sementó así? para no pegarte el tiro la neta no es que yo leí los morros yo era enamorado tú eras sementada la neta me cagaba la verga andar con si me tocó si me tocaron varios tiros porque de ley te andas en la bola te tienen que tocar a huevo siempre pero no me gusta hacer cagazón de que ir a buscar textil no yo era que venga seca pero ya me quitó yo serio ya si pues ya te casaste ya ya tengo un compadre el que te digo que le han pasado un chingo una vez nos pegamos un tiro tú te compras no 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 íbamos todo el barrio nosotros contra otro el que pisó la mierda el que pisó la cagada no tengo que saber le han pasado un chingo de anécdota bien perrones fuimos a pegar un tiro porque llegaron los teperrones del barrio estábamos en la fiesta de mi ruca mi ruca cumpleaños acá y estábamos nosotros ahí yo estaba con mi ruca que no que si no bailando acá la sangre por sangre como el crucito acá ahí estábamos acá una perreada y la verga y llegan los dos teperroncillos del barrio habían ido una tardeada a una escuela a una secundaria llegaron acá yo todos todos pateados y la verga no güey fuimos para allá y que aquellos vatos nos patearon y la verga y acá y que donde están no pues vienen caminando por acá y me dijeron algo ahí vienen acá ahí los veníamos punteando que ahí vienen vamos sobre había una un picapcito un Nissancito como los que te gustan picapcito chapito la chaparra le puse yo un picapcito acá y en ese fierro nos subimos todos a la verga y ahí te vamos pues íbamos como tres ramflas güey en el cabalero del terror de mi compa Madre todas las ramflas pues los apañamos las pasamos por lejos y allá van mira son tantos fierro una cuadra aquí otra cuadra aquí otra cuadra aquí y cerramos todo güey sal los apañamos encerraditos los morros eran como unos 10, 12 cabrones nosotros eran como unos 40, 50 ahora a ellos les tocó de 5 ahora nos tocó de ganar no pues nos tocaba de ganar sí a huevo sí nos dimos lija machín todos nos dimos lija era un tiro ganado era un tiro ganado era un tiro ganado de cincho todos teníamos que salir limpio ¿me entiendes? y la verga pues mi compadre es el que te digo que le pasan cosas especiales siempre conectamos pura oriente y la verga nos fuimos porque ya venían las patrullas nos fuimos para el barrio pero estaba oscuro fuimos para el barrio todo que dale que la verga llegamos al barrio y estaba todo oscuro y nos bajamos acá y tú no que huevo yo le pude que lo haga estoy platicando el tiro ya te la sabes morrido de secundaria yo traía un palo di palazos a los locos a la verga era un palo de esos de las hachas que son bien gruesos a la verga repartí palazos hasta los míos yo creo la verga yo miraba piñata por donde quiera para todos lados pues ya lo que todos estamos acá de repente de repente mi compadre alúsame aquí alúsame alúsame aquí alúsame la verga hay un celular en greña que paso ahí la verga alúsame la alusamos el ojo como torta capa verga sona la verga no pues dice wey dice que cuando estaban en el tiro él le estaba pegando un morro pa 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 dice que los malos jalaron de atrás y voltean y era un pinche y morrió un teporro si un chapito acá wey pues lo agarró y lo malo conectó y un pelo fue el único que las perdió wey ahorita que dijiste que estabas con tu vieja bailando una vez estaba en un cotorró así igual con los compas así pisteando y por los que traían morra pues traían de acá los que lo traían para mi verga y me acordaba entre solos porque siempre que me acuerdo con mis compas con mis compadres de eso de porque le hice el morro le hice el morro a la morra la traía hasta por atrás y le dice no mija tú perrame yo te voy a ir lo hecho al ebrio no lo traía siempre nos traía esa carreta al morro esa mamá que digo yo lo escuché al morro de que se diga perrame yo te voy a ir lo hecho al ebrio la mamá si hace muchas pendejadas uno de morro hijo de su puta pero está chilo pues parte parte del crecimiento si a huevo si cuando tú puedes hacer mamadas para que no te las cuenten nunca te tocó marcar la pinta pues marqué una vez cuando estaba mi carrera ahí adentro y le marqué que le diste a tu carrera no we pues caí nomás a la se llama la 34 pero si te crees este verga este verga está bien entretenido pues nada esto más caí se llama la 34 o sea la que entras antes de pues por cualquier mamá entras ahí y después si vas para adentro entré por pero por rayar me acuerdo que yo rayé a la verga fui acompañado de los morros que rayaban bien pasados de verga los morros de San Luis y los fuimos a acompañar iban al gym esos güeyes y en lo que ellos entraban y yo y los compas íbamos a rayar y si acompañaban andaba en la bolilla que estaba rayando pero no rayé y uno de los pendejos no le da por rayar la banqueta del gimnasio o sea ya era la última parada que ya nos íbamos llega y se sienta en el cordón y de repente pasa un bocho y de repente y de repente hay una patrulla a la verga sobre los morros a la verga ya buenos nos llevaron a la verga y nomás fue esa vez que yo ni rayé a la verga creo que esas me tumbaron a la verga pues ya que se usa la madre que túmbate tú túmbate el otro a la verga vengase con lo que traigas y sí ya cuenta que entramos yo y un compa wey que ese es policía ahorita bueno ya nos corrieron me dice mi compa eh wey yo nunca he entrado ahí no se vean como estaba el show Dice, ahorita que entramos, porque ese güey sí era más cagazón a la verga, güey. O sea, no cagazón, más baboso caía más a la verga. Me dice, ahorita que entramos, nos van a querer tumbar, güey, a la verga, güey. Y, pues, no hay que dejarnos, güey. Si te quieren tumbarte, yo brinco, paro. Y si me quieren tumbar a mí, pues yo acá. Arre, no te dejes, papo, fierro, güey. Y llegando a la verga, güey, le dice, no me voy a dejar que me tumben, y acá para que brinques, no. Dice, arre, güey. Llegando, no me acuerdo si ese güey tenía unas chanclas, creo, güey, a la verga, güey. Y le dice, un morro, te cambian los calcetines, a un güey que ya lo habían tumbado. Le dice, te cambian mis calcetines por tus chanclas, güey, le dice. Y mi compa así, morro, se los da, güey. Y dije, este pendejo, no va a hacer nada. Entonces, dije, si yo brinco, este güey no va a hacer ni verga, güey. Se lo tumbaron a la verga, güey. Y lo rato, güey, y el pedo que yo soy que vivimos solos, y había dos, tres barrios, como de bolitos, como de siete cabrones, güey. O sea, tú sobras pura verga, ni entre dos contra los cientos. Una vergiza, mejor toma, güey, todo bien, ¿no? El caso que está mi compa acá, güey, tiene un arete ese güey aquí, güey. Y lo más me acuerdo es que se levanta el morro y le dice, güey, ¿qué tienes aquí, güey? Y el morro, no tiene la bolita, ¿ves que lo puedes sacar y meterlo? Se miró como metió la... ¡Pumpe a la verga! ¡No, vete, le dice, dámelo, le dice el morro! ¡No, tu poco me la arete, güey! ¡Qué dijiste, por favor! ¡No me van a sacar a mi compa a la verga! Y de repente, güey, llega un morro y me dice, eh, güey, pero el morro no me tumbó el morro, me dice, te cambio ese short por el tuyo. Y la neta, güey, hasta el morro pendejo estaba más chido su short que el mío, güey. Dije, pierro, güey. Y lo sigue, que no me quedaba el short de ese güey, me cago a la verga, me dice, tomar un cinto, güey. ¡Ah, pierro, a la verga! ¡A la verga! ¡Te amas el cinto, güey! Y cuando me tumbó el morro, otro morro me disto más cabrón de otra celda, güey. Le dice el morro, ¡Ey, borrego, ¿qué no se llama el morro, güey? ¡Borrego! Tumba a este morro al que le cae a tomar el short ese, güey. A ese güey se le dejaron el boxer, güey. Dicen, ¡Ah, no mames! Dice el morro, tú todos quieres tumbarla, tú malo a la verga, y se le vamos a poner una verguiza. O sea, le metió un pánico de celda a celda, güey. Y el morro solo se quitó el short del otro, güey, y se lo avientan al morro, güey. Y lo dejaron en boxer, güey. Ya cuando vi que el morro era culo, güey. Porque no me acuerdo para qué era el parís, me dice el morro, ¡A la verga! Cuando iba era el short, me dice el morro, ¡A la verga! ¡Estás bien alto, güey! O sea, el morro me quedaba más abajo, al rato me hizo el morro ahí, y los ten, le dije, ¡Toma, pura verga! Y no me hicieron nada, güey. Ya randió que unos compas míos, güey. ¡No, valió verga, güey! Ahora sí, pero... Sí, güey, a la verga, güey. Pero fue la única vez que entré, güey. ¿Sabes, güey? Yo... Nunca, güey, gracias a Dios, y ojalá que toco madera, que nunca caiga a la verga. Pero me salvé, güey, de varias... Una vez, güey, nos pegamos un tiro con los gringos, güey. Pero, güey, éramos unos puros pinche flacos, orejones a la verga, chapitos, acá, sí, güey. Y los gringos ya te vas a hacer que se inyectan acá y van al gimnasio. Pero así, güey, unos monstruos de acá, güey. Pero nosotros éramos bien felones, güey. Y yo iba con un barrio que se llama Los Locotes, güey. Bien, Peñasco. Esos morros eran pocos, pero locos a la verga, Los Locotes. Pues a la verga, güey, vi un rider, mi compa Blay, acá, al frente siempre. El Blay siempre ha sido solo y va a morir solo, güey. Ese morro acá, más ching, güey. Ese morro tiene un chingo de filerazos en el cuerpo, güey. Y mi compa Siete, ahí estamos al tiro, mi compa Blay. Y me acuerdo que íbamos acá en un carrito acá, güey. Y íbamos pasando por el mirador, era Spring Break, güey. Era el Peñasco. Ahí se ponen un verga, hermano. Sí, pues. Yo pasando y venía un clicón acá, puros vatos acá, puros morenazos acá y unos gringones acá, todos tatuados. Jugándole al felón, pues también con la camiseta aquí y sin lima acá. Ay, la verga acá. Y lo hacen acá. Pum, pum. Le tocaron el techo acá. Error, Cholo. Ah, tu compa Cholo. No. Los gringos le tocaron el techo a nosotros, pues. Y nosotros, no, pues todos íbamos bien raider acá. Pasabolas. Nomás queriendo ver quién la pagaba acá. Y íbamos como unos siete nosotros, güey. Y pum, pum, tocaron acá el techo. Oh, qué onda, como que acá hay la verga. Fuckery, la verga. Ya te la sabes. Ah, que nos vamos bajando, güey. Pues en cuanto nos bajamos, en la orilla, sí, güey. Había un tiradero de botellas y piedras y la verga acá. Pues, ¿qué hay la verga? De lejos. Oh, perro. Un botellazo, pero así de frente. Y pum, pum, darte capeando. Sa, sa, sa. Pues a puro botellazo, güey. Como que los gringos, pues, andaban en México, pues, no sé en qué pedo. Y le soltaron una bola de flacos acá. Como nosotros, como nosotros éramos de ahí, de peñasco, güey. Ajá. Pues, barrios que nos conocían también ahí, mocor, empezaron a brincar, güey. Pues, nos metimos a la guerra, compa, con puro pinche, güey. Y los morros, los vatos, los gringones, tiraban sabanazos y, clac, se llevaban tres, cuatro, cabrón. Y así, güey. De repente, yo me lo cae, tú compas el triqui, güey. Nosotros éramos los únicos, dos del oriente que andábamos, somos del barrio del oriente. Los otros eran puros locotes y morros así. Tú compas el triqui, güey, tú compas el triqui, la verga. Watch dónde está ahí, la verga acá. Está el morro acá, le habían pegado con un, con un, con una manopla, güey. A la verga. Le habían pegado un vergazón, pero aquí en la pura cien, güey. Y se le miraba todo aquí a un lado, güey. Abierto así, güey. Ah, pero así, güey, afloreado así, güey. Abierto, tirado sangre y desmayado usted va a tocar, güey. Verga, lo mataron, dije. Sí me paniqué, carnal. Cuando dije, lo mataron. Un mes le tiré, güey, me quité la lima, lo envolví. Ah, lo trataba de levantar, güey. Otro compa, lo levantamos, va pa' la rampa, nos subimos, pues, ah, son patrulleros por todos lados y pélate, dale, como los, como los vatos locos, güey. Con mi compa, traíamos otro morro, güey, desmayado también. Y mi compa triqui, como que se despertaba, güey, pero un sangrero, traíamos gente vergueada, pues. Y, güey, yo con el triqui, agarrándole la cabeza, aquí tapándole la cabeza. Aguanta, agarra, agarra, güey. Y ahí te vamos en verguiza, güey, por una callecita. Pues, nos atoran los estatales, güey. Sa, 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 nos paran. Y mi compa, el que te digo que cuando me cortearon que iba con su mujer embarazada, mi compa, él andaba tirando, güey. Y traía una bola de bronca, güey. Traía mucha bronca encima, güey. Pues, cuando nos paran, a ver, ah, mira, y fulano traía un fierro. Yo traía una punta y traía, mami, estas, nos esposaron a la verga, ¿no? Y van a marcar, van pa' la grande, porque allá está un cholo que está muerto, decían, y la verga. Está muerto un gringaballo y le va a caer la bronca con los gaballos. Los vatos nos metían en psicología, pues, acá. Sí, sí. Y lo mataron ustedes. Y van a embroncarse machín. Hombre, decía yo, guasa, güey, ¿dónde andamos? Valiendo verga. Pero, pues, ¿quién nos trae aquí? Está desposado, güey. Y cuando llegan los de la ambulancia, güey, llegan los de la ambulancia, agarra a mi compa el triqui, güey. Al otro morro lo despertaron y todo bien. Ah, lo desposaron. Lo despertaron, lo desposaron y infierro. Pero mi compa el triqui, pues, tenían que llevar al hospital para coserlo y toda esa madre. Cuando lo agarran, estaba, sabe, yo estaba desposado, güey. Ya me llevaban así caminando, güey, para arriba del picado de la patrulla. Y gritó el morro a la ambulancia, güey. Ey, ey, ocupo que se venga ese güey para acá para la ambulancia con el herido, porque no se puede ir solo. Y ese vato a su primo. Y volteó y miró a mi compa Neftalí, acá. Ese morro, güey. Ahí chambeaba en la Cruz Roja el morro, güey. En ese entonces era como que voluntario. Y ahorita es una verga, el viejo está bien parado en la verga. Cuando volteó a verlo, güey, dice, no, 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 después de lo que... Pues él conocía a los policías y la verga. No, 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 vengase que la verga acá. No, pues el comandante no. Y yo, nomás, pura verga, lo vamos a soltar. Este es el que lo mató. Y la verga, hombre, güey. Y yo decía, ¿qué puede? Dice, ¿qué onda? Y acá, yo digo, no, sí, que me llegue con mi primo. ¡Aliviárenle a mi primo! Y yo, acá no. Oh, pues esas me quitaron las esposas. Y ahí voy para arriba a la ambulancia. Ah, me iban. Pues así me pegó un salvajón. Los morros se quemaron como unos cuatro o cinco días, güey. Tú ya apestabas la caca, pero me dio caca y te cagaste la verga. Sí, güey, la verga. Oh, pues me subieron, güey, me llevaron, metieron a mi compa al hospital y la verga, ahí te voy en la madrugada caminando hasta el cantón, a la verga, bien vergueado, todo amanecido y todo, seis, tres, dos, tres vergazos. ¿Te la fiaron? Sí, pero, compa, me salvé. Te salvaste la verga. Una vez nosotros fuimos de los mismos, mi compadre, la misma chulada, y nos fuimos a cagar el palo con otros morros. O sea, nuestra bola siempre era así, güey, la verga, directo sobre eso. O sea, nos juntábamos los fines de semana. Una chévere, y íbamos sobre aquellos chulos, o sea, que... Era como el hobby acá. Sí, íbamos sobre aquellos, güey, o sea, que siempre éramos un flotón, güey, nada más ching, güey. Íbamos acá, güey, y por calle, por neta, que yo creo que andaban de fiesta todos, se salvaron, porque no encontramos a ninguno, güey. Sí, mon. En una de esas, güey, nos bajamos acá, güey, era una pinche van también, güey. Mira, se tiene una pinche puerta aquí por un lado. Sí, mon. O sea, en cuanto bajamos, se siente como que... Se bajan esos, güey, se siente como que brinca la camioneta, güey. Y luego le dice, eh, dale pa' atrás, le pa' atrás, y otra, güey, brincar, y ya nos vamos todos tendidos, güey, a quedar la verga. Y luego ya cuando no encontramos a nadie, nos vamos a subir, güey, y dice mi compa, eh, güey, dice, mueve la pata, güey. Digo, ¿qué tienes, güey, a la verga? Resulta que cuando ese pendejo se bajó, güey, le machucó la pata a mi compa, güey, y dice, pa' atrás y pa' adelante, güey. A la verga. En el caso que el morro enseñaron cuando, o sea, no la sentía, pero ya como que le empezó a... En la adrenalina, pues. Cuando subimos, él empezó, güey, pero machingo, a la verga. Y el morro, no, güey, es que ahorita me machucaste la pata, porque no quise así nada al pendejo primero, güey. Y ahí lo llevan para el hospital, a la verga, güey, y lo agarraron dos compas, una de cada pata, acá, güey. Abren la puerta y le iban bien pregando sus compas, güey. Con la puerta del medio le hacían, ¿a qué cosa es eso? Y lo agarraron acá, güey, las patas así, güey. Pasamos de verga, güey. La ley del palo, güey. Sí, güey, lo agarraron. La pichita pata de inside. Eso, güey. Le pasan de verga para el masco, güey. A la verga, güey. El güero se llama ese güey. No, güey, una vez nosotros estábamos en una peda, güey. Y un camarada también, ese güey se botaba acá, güey. Así, no, pues, en la peda, se acabó, estaba la ruca de un compa ahí, la verga, pues sacó las pinturas, güey. No, pues a la verga y la morra acá le pintó las uñas acá con brillitos acá, machín, le pintó las uñas y lo maquilló acá bonito, güey. Como ruca acá, lo maquilló bonito y la verga. Oh, cuando fuimos a dejarlo a su cantón, güey, su ruca, güey. Cuando lo miró, él no se dio cuenta, ya cuando se despertó y se despertó acá. Ah, pues todo bien y la verga se despedía y todo acá, bien pintadito, bonito. Salud a mi compa Ramoncito, que se le calentó el terreno y enzarra, güey. Su morra me decía que no, no lo vuelvas a invitar tú. Lo llevaste con putas a que no pintaran y yo caí con la verga, güey. ¿Cómo pasan mamadas en las pinches, en los crazies de la verga, güey? Vos no se pongan tan crazies, güey, que tal cabrón. Póngase trucha, güey. No se roguen, no se duerman, porque pueden perder hasta el fundido. En la pisteada también tienen la manita de pintar a nuestros compas, igual que se fue para pintar, güey. Y en esa pisteada había un compa de un compa mío, güey, que ese güey nunca había controlado con nosotros, si no, su trip no era ese, pues. No sé si yo tan chido lo que hizo, pero guacho lo que hizo, güey. El morro se durmió, güey. Y otro morro lo pintó, güey. Lo pintó apenas se estaba acoplando ahí, güey, pero como que sí se quiso llevar con todos, ¿no? Sí, güey. Y pintó a un güey que no era su compa de él, güey. Y resulta que... Y al siguiente, pues ya, güey, pintó a verga, dice el morro, güey. Y el morro está y bravo para los vergasos, ese morro se vive más chingo. Al que pintó. Sí, güey, al que pintó, güey. Y resulta que no, pues dijeron, fue fulano, fue tal güey, a la verga, güey. Sí, güey. Y después a los días estamos en un party con el morro aquel que lo había pintado y cae ese morro, güey. Y dice, ¿qué onda, güey? Y el morro nomás se voltea, güey, y a la verga atrás le deja un vergasote, güey. Pero si es vergazo, el labio, güey, desde aquí hasta acá abierto, güey, así, güey, se lo... A la verga, güey. Eso que se mordieron a hacer para la verga, güey. Pero así, bien feo, o sea, la boca se abierta, güey. Nomás de un vergazón, güey. Pintó al gal. Y que no maten pintando a la verga, por favor. Te voy a pintar a vergasos. Pero un vergazón se cuenta con las películas que le pegan y que salen volando, así salen volando el morro, güey. A la verga, güey. A la verga, a la verga. Bueno, es que había en la secundaria, güey, yo estaba bien chapito, güey, flaquito acá, pero camareaba con todos los cholos, güey. Yo me llevaba siempre con los cholos más rucos y con los más peligrosos. Siempre me llevaba mucho porque ahí las morras, ah, el canito, y que la verga. Y yo como era muy catarreador, jalaba las morritas, pues no, que acá las bolitas. Entonces los cholos rucos me decían, ay, qué onda, preséntame a fulana. Y yo le decía el paro con sus novias acá, perdona a mi compa. Yo era el parero ahí, pues acá. Y una vez, güey, ahí era consejo técnico, había junta de los profes y la verga. Pues hubo tiros al por mayor, por toda la secundaria, ¿no? Que están pulando allá, pa, y vemos, la verga. Y acá de repente llegó un cholos y me dice, dame tu mochila, me dice. Y yo, ah, te metes raro, la verga, dame tu mochila, me dijo, guanta, pero dámela. Y de la verga, no he comido guanta, que no he asesinado. Ahí trae una torta, güey. Y yo, que no, estoy jugando al felón porque yo me juntaba con los peligrosos, porque, ah, tú metes raro, dámela, la verga, me la quitó acá y se estaban pegando un tiro acá, güey. Y agarró el morro y tiró mi mochila acá pa' la bolinga, nomás acá. Tiró acá, güey. Y un verga que estaba viendo ahí el tiro, güey, el cordón ese y el que te pones aquí, güey, abrázale la cabeza a esa madre cuando va la mochila en vergüenza y le cabeza a la verga, güey. Pues el morro se paró y un felón acá el morro acá, pero el morro se paró aquí y me dijo, ¿quién me tiró? Y llegó el morro. ¡Yo! ¡Sas! A la verga del otro hombre. ¡No vas a tener ganas de acá, güey! Pero, güey, yo me acuerdo, yo estaba adelante. Era el morro que le pegaron y yo estaba acá y yo a un ladito así, güey. Me pasó el puño por un lado así, güey. Pero el morro echó los placosón, pues, acá. Y dijo, yo mero, le pegó el vergazón, güey. Luego que el morro se agarró acá así, güey. Y volteó. Yo nunca había visto una nariz quebrada así, güey. A la verga, la quebró. La nariz así, carnal. Toda pa' un lado y un sacerdote acá. ¿Qué me hiciste? A la verga, güey, que va a quedar feo para siempre este verga, güey. Sí, salió verga. Hombre, güey, un vergazón, algo bien acá. Pero es parte, pues. Es parte del show. ¿Sabes quién es el tren locote, güey? El tren locote, Simón. O sea, tienes... No escucha el video donde le pego el sopapón. No, hay que pasar a la fiesta. ¿Qué va a comentar un chico de gente? Sí, salió, ¿sabes? Sí, cálcalo a la verga, güey. Me cagasó a la gente, güey. Sí, se pasó a verga un morro que imagínate cuando hubiera dado cuenta quién fue, güey. A la verga, güey. Y si voltea, ¿no? Como que un chico acá. Sí, ¿quién pasó a la verga? No, pero malo. Se salió a toda la banda, pues valió verga. ¿Proyectos nuevos, carnal, para el lefty? ¿Qué traes en mente? Se viene, se viene por su chinga, maldita, no las mías, se habla un verguero, ¿no, güey? Sí, mono. Este, se viene una rolía ahí con, con Enigma Norteño, estamos viendo, se notó un corridón, güey, acá, güey. ¿Sabes qué? Tengo una con esas, güeyes. Carnal, es mi grupo favorito, pa. Enigma. Enigma, güey. Es una verga, mi compa Ernesto. Salud, mi compa Ernesto. Ahí con Ernesto, y se viene también otra rolía ahí con Karim, güey. Sí, mono. Con todos los que dicen rolas, güey, se vienen más rolas, güey. Sí, mono. Este, pero así en especial al cual, güey, así nueva que no haya grabado. Bueno, se viene rola con, con, que no ha salido ni una conciencia, güey, con los de la tracalosa de Monterrey, güey, con Edwin. Con Edwin, con Edwin. También es mi compa, Edwin, no tiene beat, güey, no tiene beat. Sí, ¿no tienes algún feed acá que va a hacer con algún, eh, de otro país o algo así? Con el Fifty-Sense, güey. Es mentiroso, güey. No, va a que no desayunar, güey. No desayunar. No, yo tengo manera de decir que no lo desayunar, y no me acuerdo. Sí. De, güey, Estados Unidos, no, güey. Pues, pues, el Jimmy, güey, me habló, pero, pues, güey, no de Estados Unidos, no. Pues, a mí va allá, pero no sé. Jimmy, Jimmy Humilde. Jimmy Humilde a Simón, güey. ¿Para hacer con él o con...? Pues, me dijo que armáramos algo, pero yo pienso que con los plebes, ¿no? O sea, no creo que, o a lo mejor, ya es que se anda aprendiendo. También se aventó una rola, ¿no? Acá. También con el viejón ahí. Sí, mon. Sí, mon. Con él le estaba hablándolo otra vez, güey. Pues, con Luis R, güey. Vamos a dejarnos que hay algo ahí también. Sí, mon. Belly Connor, así. Órale. Con mi copa Beto Vega, ¿Tienes algo por ser ahí? Sí, güey. Tengo una bien pasada, de verga, bien guardada también, güey. Tengo unas con el hombre, con el hombre, el mero mero, el de Argentina. mon. Nos tocó verlos, estos güey, los barderos, ¿no? De Colombia, de Argentina. Nos tocó verlos en Hermosillo, güey. ¿Tan verga este vato va? Tan verga, güey. Prenden, prenden chilo. Con Saramay, güey. Sí, mon. Y pues, con toda la banda del side, tengo un desverga ahí. Chingón, carnal. Con los Tigres del Norte. Y para que la Pagra vean y de repente a ver si campeonan. Sí, mon. No, hay Italia, todos los que quieran, que sean, que sean. Que estén bravos. Que estén bravos. no, no, vamos a empezar ahorita, somos los colegios del Norte. Ay, chingón, pues que real, que te vaya bien chingón, güey, que te siga yendo. Pura vergasera, hablamos, güey. Pura ver, puro vergaso y solera de la verga, güey, ando cansado. Hasta me volvieron la cabeza, no acordaste. O si lo vienes de un bravo, y yo aguanto no desayunado. Ya te la sabes, no, güey, cuando veas que lo voy a perder, güey, la gente no desayunado. Te va a fe la una, la gente es Simón, carnal, no desayunado, No desayunado, güey. Y luego mañana tengo una quinceñera. Ándale. Es verga eso, güey. Es verga, güey. Muchas gracias, güey, por la invitación. Todo bien, pero gracias por rifarte, güey, por caerle. Y pues, saludos para toda la gente, saludos para todo el equipo de Cártel Music. Para todos los de Alzada, para los de Alzada, camarada. Quedamos con mi compa Lefty, mándose acá para mi mamá. ¡Amá! ¿De dónde anda el cholo, hombre? Saludos para todos, fuerte abrazo, muchas bendiciones, puro Cártel Music, puro Alzada. Ahí estamos al tiro, mi compa Lefty, puras bendiciones, mi papá, pura buena vibra, güey. Ahí estamos. Ámbitalo, plebes. Vamos a ver, perros.